Grupo Bayer presentó su conferencia anual de innovación, una cartera de productos innovadores y soluciones para grandes retos del futuro, en las áreas de cuidado de la salud, nutrición y materiales de alta tecnología, enfocándose siempre en una amplia investigación que garantice resultados favorables a quienes lo utilicen. Banco Agrícola llevó a cabo la entrega de premios a una salvadoreña que por solo utilizar sus tarjetas de crédito Mastercard, realizando compras y pagos, fue recompensada con dos boletos aéreos de clase de turista, con impuestos, cuatro noches de hospedaje en hotel de categoría superior, desayunos, almuerzos y cenas los días que duró el viaje. Comédica dio por finalizado el proyecto de responsabilidad social Mundialito Comédica, denominado Jóvenes en Acción, el cual tenía como fin promover el uso de tiempo de jóvenes de 12 y 13 años, en actividades positivas a través de un torneo de fútbol entre instituciones educativas aledañas a las comunidades. Johanna Rivera, TCS Noticias.